¡Pelea de inválidos! ¡No! 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 ¡Ain! ¡No sé si te has dado cuenta, pero vamos uno a uno. Bueno, vamos a hacer la última, sáiganse. Última revancha. Él se emociona mucho, pero él ahí calladito, como una perra, sabe, sin decir nada, ha concentrado hasta el máximo. Casi diría hasta que estaba jugando otra persona. ay lo estás acusando no digo que lo haya hecho porque se nota que esas manos bueno son las que son pero parecía que no estuviera en la partida estaba más callado que la virgen esto es muy raro esto es muy raro yo no digo nada si en partida claro sigue feliz sigue él sigue autofelando a haciéndose autofelaciones está ahí hijo de sumar encima es que con un veigar me gana el perra la gente tóxica tiene que meter excusa esa partida hemos empezado igualmente desbalanceados entre comillas porque tú tenías una oleada mucho más grande que la mía por ejemplo si en realidad sí pero les digo algo ahora se decide todo esta es la final o sea es la definitiva marquito 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 me da pena porque yo sé que te pegan en casa y no quiero hacer presentes en el peor después cuando terminemos esta partida vamos para allá no más palabras múdate a n a con ese vocabulario ah no es verdad que un oro en europa del oeste debe ser un hierro 4 en n a según vos no 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 que baja al contrario si un oro de europa en n a platino alto exclamó el hierro 4 de la la cuestión es según 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 mi razonamiento un oro de west en n a es platino alto pero que es un hierro de n a en ue otro más que se quiere mudar a n a en n a es equivalente a ser de mi liga en en lan oh sí a ver mister tostadora está radio que voy a tener que esperar otra vez debajo de torre esperar otra vez no esperaron bien bajo torre acá acá estás gastando mal al pedo no sabes cómo estradiar la diferencia de manás es la diferencia en un tradeo entre magos bueno quieto challenger no hace falta ser challenge para saberlo quieto alguien platino más o menos ya lo sabría eso en cuanto al micro game yo te digo una cosa y mira si en e west a partir de diamante alto es verdad es verdad es cierto es cierto tiene west a partir de diamante alto no notas diferencia realmente de un oro un platino no sé qué imagínate en las cosas o sea tú vale si podrás tener mejor macro estrategia un poquito que tal que los demás pero para llegar a diamante vamos tienes que dejarte medio huevo a mí me gustaría saber neco tú hasta que lo llegarías en el west y el diamante 4 si una luz que comienza con q eso es algo nuevo para mí verdad que este lux no comienza con algo pero bueno yo a ver yo voy a llegar es que el sacón es y va a mí para familiar bien y los pasos hay que empezar con la cú bórralo despacio cerebrito me hace gracia porque es como la técnica del tutorial sabes bien aplicada ahí no entiendo nada disculpen yo no juego el tutorial va para mí todas las ranques son tutoriales en especial cuando la juego en europa no se nota la diferencia son mancos en todas partes si hay mancos en todas partes pero hay mancos más mancos que otros me gustaría ver ese jugando con los mancos de de corea para mí todos los mancos son iguales oye eso es racista no es racista bro es ser realista hoy dios mío no hay una cárcel en la que no caigas eso sí es ser racista ya no tenés maná no sabes administrar maná dios mío dios dios son muy malos los dos después le voy a jugar un dos versus uno les voy a romper todo venga emocionado venga emocionado como si pudieras contra dos tranquilamente yo creo que un hierro 4 de lan es un oro en europa pero entonces hay ya centrado en mi razonamiento a la inversa si hay diferencia de servers si no si si no no dándote la razón a vos pero como contra ejemplo no sirve contra ejemplo la versión contraria porque porque yo puedo argumentar utilizando lo que vos estás diciendo ok entonces está bien pero bueno en el caso de que hubiera diferencia de servidores que yo no creo mucho en eso la verdad ok el niño este tilteado y todo llega oro fácilmente en europa lo dudo mucho sinceramente bueno si vos podés llegar primero que nada teniendo una tostadora si le va mal el enea no quiero imaginarme esta dura en europa y lo mismo en ese sentido hoy no veiga hoy los tienen muy poca manada él está callado él está full concentrado yo estoy aquí relajado hablando esa es la diferencia uno tiene que estar usando el 100% de su capacidad cerebral y otros estamos usando el 30 siempre utilizan el 100% de tu capacidad de tu capacidad cerebral en cualquier acción mover tu brazo estás utilizando el 100% de tu capacidad cerebral y hasta si te la quea el micrófono no sé que te pasa hay dios mío me ponen nervioso ustedes dos me ponen nervioso con esa esa gestión del maná hay dios Ríete mucho Has dicho que te echemos un 2 contra 1, ¿no? A ver quién gana, Nico 2 contra 1, les parto todo Les parto todo Les rompo las piernas ¿Pero qué tenemos? ¿Quién los dos por la misma línea Si jugamos así o podemos ir cada uno en una línea distinta? No, no, los dos en la misma línea Cagándose a trompada contra mí ¡Uy! 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 ¡El maná! ¡El maná! ¡El maná! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡Ay, no! Bueno, aquí están demostrándose muchas cosas De momento, yo estoy mal Si es verdad, tengo poca vida, poco maná Pero yo estoy hablando Este pibe está callado Está ahí... Sí, nunca lo vi así Vos no sabés Se le fue la toxicidad No ¡Ay! ¡Ah! ¡Fuck! Perdiste La cagué pensando que podía utilizar la E para estuñarla y después matar la básica con el Ignite That's all, my boy Pero no No Muy mal ¡Gigi! ¡Maldito maldito! Tu 100% cerebral lo has gastado todo Lo has gastado todo intentando ganarme Yo he estado hablando relajado, ¿sabes? Podría incluso haberme liado un cigarrillo Y no hubiera pasado nada Te hubiera ganado igual Man Man Te ganó con esta vida Te ganó con esta vida No 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 Un cigarrillo Mira, crack ¿Tú sabías que cada acción que nosotros hacemos es que somos el 100% de nuestro cerebro? Dice, Nancy, ¿tú sabías que cada acción que el ser humano utiliza cualquier cosa? Escúchame una cosa Una cosa es usar el 100% de tu cerebro ¿Cómo harías? Porque eres un ignorante de mierda, amigo Escúchame, y tú que hablas de ignorancia Una cosa es usar el cerebro Y otra cosa es la capacidad cerebral que una persona tiene Ahí te lo digo todo ¿Sabes? Van las capacidades El cerebro utiliza cada parte para una cosa distinta La capacidad cerebral no existe Señor, la capacidad cerebral no existe No existe ¿Sabes por qué? Porque el humano siempre utiliza el 100% del cerebro Dale ¿Qué acción que hace? Mover tu brazo, utilizar el 100% Porque el cerebro manda ondas a tus nervios para que muevan la mano O si no sabías, crack Es que no sabes porque eres un maldito ignorante de mierda Vale, vale Ahora yo te digo una cosa Y respóndeme con tu inteligencia súper dotada de... Igual ustedes dos son retrasados mentales Así que no pueden discutir mucho entre ustedes No es muy fácil los idiomas y otra gente no Es diferencia de IQ, crack O si no lo sabías Ah, capacidad cerebral puede relacionarse con IQ No es capacidad cerebral, ¿tú sabes qué es el IQ? Amigo, no me respondes nada Solamente te burlas para sentirte superior No, en realidad... No, te he respondido No, te he respondido Tu infatilidad, bro Eres un infantil Yo te estoy demostrando y te he demostrado con argumentos Respóndeme entonces ¿Por qué? Y me ha respondido Man, eres un imbécil ¿Tú crees la capacidad cerebral? Amigo, nosotros utilizamos el 100% No utilizamos el 10% ¿Cómo? Es que nadie está hablando de eso Escúchame, que te hayas visto una película de Scarlett Johansson En actividades, crack En actividades Siempre lo utilizamos, brother Al pensarlo, utilizamos el 100% Chamo, que eres un imbécil Y me dice que... Vale, escúchame Y las percepciones sensoriales, ¿qué son también? ¿Sabes? Las capacidades de percibir, no sé Energías o percibir... Yo qué sé Tío, ese tipo de cosas Como los animales, ¿sabes? Un animal cuando está cerca de una fuente de electricidad De una base eléctrica o de cables eléctricos ¿Por qué se mueven? ¿Sabes? ¿Por qué se van de esas zonas? ¿Por qué perciben ese tipo de cosas? Eso no es capacidad cerebral Lo que tú llamas capacidad cerebral erróneamente de 10% y cosas así Es una cosa muy distinta de la que tienes entendida, ¿sabes? ¿Tú sabes por qué un animal sabe cuando tú tienes cáncer? O puede percibirlo un perro, por ejemplo O cuando tienes depresión Ah, o eso no lo sabes Que los animales, por ejemplo Los perros o los gatos ¡Ey, ey, escuchen! Yo, yo no soy un animal Y acá detecto... Mucho retraso ¡Ey! Amíguense un poco Vamos a hacer un 2 vs 1 ¡Gracias!